¡Rápido! ¡Rápido! Carmen, por eso no voy a olvidarme, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Vamos a empezar con el canto número doce. Doce, no se ve en este canto, todos juntos. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. Todos. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Como fratelli comboniani, somos presentes en esta fundación ya de cuatro años. El nuestro compromiso es que, en fin de semana, cerchemos de compartir un poco la nuestra experiencia con estos niños. El nuestro compromiso, principalmente, como presencia, insieme a ellos, pregamos, seguimos un poco la pastorale, la catechesis, en particular la pastorale infantile, y el nuestro compromiso es vivir de fin de semana con ellos. Cada niño tiene un compromiso, por lo que el hecho de trabajar en la fattoria, aquí se elevan galline, polli, un modo para sostenere economicamente la fundación, vendendo uova, eppure questi alimenti servono per sfamare questi bambini. Abbiamo poi visto un piccolo orto, donde si cultivan fagioli, ceci, zucche, poco de todo, que los grandes tienen la responsabilidad de seguir los animales, de acudir los animales, dar loro da mangiare, tener pulidos los animales, portar las uova. La fundación es dividida en tres casas, casa 1, casa 2 e casa 3. El bello de esta casa es, principalmente, una zía, que ellos llaman una zía, que es la operatrice del centro de la casa. Todo ruota con esta figura de esta mamá que ayuda a estos bambinos. La característica principale de las casas es que cada casa comprende los niños pequeños, pequeños y pequeños y adolescentes, por lo que, juntos, vivimos esta fraternidad. Cada día, regresando a la escuela, tenen un momento de desesperación, de recreación, de juego, y luego, todos los días, a las cinco y media, a las seis de la mañana, se encuentran en la cappella para recitar los oraciones o algunas oraciones. El pernero. El pernero. El pernero. Hola. Gu problema Gu... ¡Gracias! Gu, wal, uf! ¡Aaaa que su zinc, nosheis! Por ahi viene Guan Onofres, con su fa За visto igual, caminando muy derecho y sin deje de cantar. A cualquier hora del día, oímos agua no no fre, con toda tu melodía, mi refugio es un cesar. ¿Dónde están los pajaritos? En aquel árbol es santo, todos ellos se volaron, con el tiempo volverá. Mi padre le dijo al Espíritu Santo, Pablo. He elegido la vida missionaria porque creo que en muchas partes del mundo todavía se sufren porque la dignidad de la humanidad es calpestada. He elegido hacerlo como religioso principalmente porque creo que como cristiano, la fuerza que tengo dentro, la fuerza que tenemos todos nosotros, nos viene de alguien que está sobre nosotros, mucho más grande. Creo profundamente que haber fundado la mi vida en Jesús Cristo y seguirlo cotidianamente me da esa energía, esa fuerza en más, esa joya que el hombre de hoy busca. Señor, yo te quiero por esta fundación, por todos los niños, por todas las tías, especialmente por los que vienen acá a ayudarnos y por toda mi familia. Amén. Escucha, Señor, nuestra oración. Amén. Amén. Amén.